De Sugei Ábrego y de Víctor Iturbe el Pirulí hoy en un programa en donde recordamos a este gran compositor y a José Alfredo Jiménez, pues hablando de impunidad precisamente, pues la muerte de Víctor Iturbe el Pirulí que es competencia de las autoridades del Estado de México y que pues ya han ido y han venido procuradores y eso yo creo que ya ni el mismo actual gobernador del Estado de México sea de acordar. Yo creo que si está escuchando el programa dijo ¡Ay, de veras! ¿No? Porque ya ni se acordaba, está más ocupado pues en hacer su publicidad. Desde el primer minuto que llegó a tomar la silla del Estado de México como gobernador ya estaba haciendo campaña política o sigue haciendo campaña política para candidato. Es increíble, ¿no? Pero podemos decir esto, Carla, hacer libertad de expresión. Yo vi a un secretario de Gobernación ahora en las 57 semanas de la radio y la televisión que hizo mucho énfasis en la libertad de expresión. Y vi a un presidente de la República, un Enrique Peña Nieto, que no, no fue tanto. Habló más de los progresos de gobierno a otros tiempos, pero como que no hizo mucho énfasis en la libertad de expresión. ¿Tú crees que existe esta libertad de expresión? Pues mira, yo siento que esto es un sueño acariciado, ¿no? Hablamos de libertad de expresión a partir del gobierno de nuestro señor, bueno, el expresidente Vicente Fox, que fue el que dijo, es válido, ¿no? Que se diga todo, que se pronuncie cualquier tipo de idea. Cierto es que cualquier idea preaprobada, ¿no? Y ya se dio, ya también daba acerca de libertad de expresión, ¿no? Sí. Pero ¿nos la ganamos nosotros o nos la dieron por mandato internacional? Yo creo que más bien, este es un ordenamiento, ¿no? Este es de, ¿sabes qué? Tienes que dejar los que hablen un poquito, ¿no? Deja los que se expresen. Pero también es importante, Carla, estaciones como Comeroice, que asumen o asumieron esa responsabilidad de libertad de expresión, ¿no? Por supuesto, yo creo que también esta parte es muy importante, ¿no? Como tú lo mencionas, esta radio, Comeroice, pues es una alternativa, es una ventana, ¿no? Para todos aquellos que no son mochos, que les gusta decir la verdad, ¿no? Que nos gusta hablar con la verdad. Claro, no la podemos decir al 100%, porque si no vamos a amanecer, no sé si nuestras cabecitas colgadas en el puente de insurgentes o donde mejor les parezca, ¿no? Porque si la censura en México no es un tema tabú, pero sí es un tema existente y latente. Aquí estamos negados a dar nuestra propia opinión, estamos negados a decir lo que realmente se piensa o realmente se cree, o no nada más eso, lo que vemos. Entonces, volvemos a lo mismo, los medios de comunicación, pues son el medio adecuado, precisamente para endulzarle el oído a quienes se quieran dejar. Pero, sí, definitivo, la libertad de expresión está minimizada. Entonces, existe, existe para algunos, ¿no? Pero no para todos. Carla, pues ha sido un gran gusto que hayas estado hoy en El Otro Espectador, te agradecemos tu presencia y ya hubo la oportunidad en otros espacios de encontrarnos y de poder platicar de muchas cosas. Pues para mí, un placer, un privilegio contar con un amigo tan amigo como tú y por mí encantadísima de la vida, tú sabes, cuenta conmigo. Marlene, en cielo, te extiendo este agradecimiento. Y dime, tú que has estado en varios programas de El Otro Espectador, ¿con qué te quedas de estas emisiones? Me he quedado con mucho aprendizaje, siempre temas muy interesantes, temas que realmente sirven de algo, porque pues los contenidos han sido buenos, gente muy talentosa, gente que sabe de lo que está hablando y pues todo eso es lo que me llevo. La verdad, muchas gracias, gracias por el espacio, por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Marlene, que hayas estado en esta cabina. Igual mi agradecimiento, pues a todos los directivos de Radio Comeroice, al ingeniero Rodrigo López, a Antonio Zamudio, a César Amigo, a Karina Hermosillo, a las personas que estuvieron también, los otros directivos que también estuvieron en esta estación y pues al ingeniero Brian, que estuvo en todos los programas prácticamente, nomás llegamos aquí con la mudanza. Estuvimos prácticamente en un programa en donde pues les trajimos aquí pues a más de 100 invitados prácticamente en esta mesa y uno de los programas de Radio Comeroice que mayor duración tuvo y también unos programas de Radio Comeroice que más invitados tuvo. Y pues hemos hecho Radio, mi nombre es José Ángel Martínez y si el tiempo nos alcanza en otro momento, nos encontraremos en otra circunstancia. Me despido con una entrevista de Liz Clapes que opina de Somos el Espectador al recibir el premio Arlequín. Mi nombre es José Ángel Martínez y seguimos en contacto. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? Mira, tú eres un consentido mío, porque siempre me apoyas, porque siempre estás ahí donde estoy yo. Te lo agradezco mucho que siempre estés así. Y estoy muy feliz porque este es un premio que nos da más ganas de seguir adelante con todo lo que hacemos. Liz, cumplimos 7 años en Somos el Espectador y la primera foto que sacamos fue de Liz Clapes. ¡Sí! Pero con todo este tiempo que ha pasado, Liz, ¿cuesta más trabajo ser artista? ¿Hay más compromiso o hay más relajación? No, mira, yo creo que cuesta igual de trabajo, pero no es trabajo. Yo no lo siento trabajo. A mí me cuesta más de entusiasmo, me cuesta más de alegría. Y estoy cada vez más feliz porque te van pasando una cosa tras otra, tras otra, sorpresas que a veces ni te esperas. Entonces no es trabajo, es una alegría. Igual que lo haces tú, Somos el Espectador desde hace 7 años. ¿Dónde te puede seguir el público? Síganme en todas mis redes, es Liz Clapes. Todo es Liz Clapes. Así. Pues estamos al pendiente y muchas felicidades. ¡Adiós! Te ves en vez, te ves en vez, qué bueno es, qué bueno es. Dejarle la rienda suelta, al otro de la ilusión, y cabalgar sin rumbo, marcado a disposición. De vez en vez, de vez en vez, qué bueno es, qué bueno es, abrir las alas al viento, y volar sin dirección. De vez en vez, de vez en vez, a una mujer que no es, ni tu esposa, ni tu amante, pero que te quiere bien. De vez en vez, de vez en vez, qué bueno es, qué bueno es, levar las alas del puerto, y hacia otro mar navegar, para romper la arcutina, en brazos de libertad.